Hola que tal bandera, estamos aquí haciendo un video más, ya que nos habíamos detenido por ciertas circunstancias Y en este momento vamos a grabar un video, así rápidamente, con la voz bien rápida Y vamos a grabar un video aquí dentro de la habitación de un servidor Y vamos a grabar aquí, que no tenemos ni para una pinche cama Y vamos a subir un video aquí, haciendo unos pequeños trabajos de carpintero Y solamente con un martillo, no manches, solamente con un martillo Vean ustedes, aquí ya está la cama Es madera rústica, es madera de, ¿cómo se llama? Madera de, 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 de esta carísima que hay en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Madera 100% de, ¿cómo se llama? Encinos, no, vean, así no se llama Este, no lo recuerdo bien cómo se llama la pinche madera esta, pero Es madera de la 100% de la chingonzota Y bueno, en este momento voy a poner aquí por aquí el teléfono Y vamos a darle A este pinche desmadre Y Espero que no se haga el pinche video todo chueco Esta su pinche madre, no queda Ahí tengo el tripi, ahí tengo todo el pinche pedo, pero Todo por aquí